Otro pie, la cadera, la cabeza, todo el cuerpo. Ha sido como cómpula, eh. Todo el cuerpo, linda. Si metes a la carga, una mano, la obra, un pie. Otro pie, la cadera, la cabeza. Pausa a todos, pero manda a las niñas porque las niñas bailaron más. ¡Aplausos! también aplauso para el niño ¿cómo te llaman? ¿cómo se llaman? Santiago y Brian Santiago y Brian no, una para yo a ver silencio silencio ¿quién más quiere participar? ¿quién más quiere participar? venganse ¿quién más quiere participar? órale, venganse venganse ahí van los brothers los brothers los brothers los brothers Pancho, los brothers van a hacer esto así van a hacer esto todo ¡A la pesca! ¡Arre! 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 ¡Venga a ventar a Mario! ¡Venga a ventar a Mario! ¡Ariola! ¡Venga a ventarlo! ¡A los primos! ¡A los primos! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Eso! ¡Eso son los primos! ¡Canción, baila y juego! ¡Eso son los primos! ¡Ya no va a haber champiñón orteño! ¡A ver, quítense! ¡Jorge! ¡Chabón, primos! ¡Chabón, chabón! ¡Chabón, chabón! ¡Chabón, guzmán! ¡No ha de Chabón, guzmán, guzmán! ¡Chabón, guzmán! ¡Eso es una memoria! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ya se tiene! ¡Ya se tiene! ¡Eso es la noche de la iguana! ¡Ey, esa basura, eh! ¡Ey, eso! ¡Ey! ¡A ver, a ver, a los primos! ¡Primos, ya! ¡A ver! ¡Niños y niñas! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vamos a bailar! ¡Ey, ey, ey! ¡Primos, cobre! ¡Ei, esa basura! ¡Ja, ja! ¡Ey, eso se los doy! ¡Niños, fórmense! ¡Listos! ¡Vamos a bailar mi mariachi! ¡Todos se ni lo que dice la música! ¡Todos van a bailar! ¡Li, mamá! ¡Nadie! ¡Ponga esa canción! ¡Una mano! ¡A ver! ¡Una mano! ¡Toma espalona! ¡Toma espalona! ¡Toma espalona! ¡Toma espalona! ¡Música! ¡Una mano! ¡A ver! ¿Quién sé qué dijo las niñas? ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Venga los dos! ¡Aquí así! ¡¿Listo, niña?! ¡Eh! ¡Vaya, ya! ¡Órale! ¡Bailen salsita! ¡Jajajajaja! ¡Grabale, grabale! ¡Sí, pues claro! ¡Saluda, saluda! ¡A ver ese, el otro chaco! ¡El de atrás, el de atrás! ¡El arrachero! ¡Gracias! Di, di la niña saluden! ¡Las niña saluden! ¡Hey! ¡Las niñas saluden! ¡Hey! ¡Las niñas saluden! ¿Por qué saluda? Jorge SALUDA Di, di, di... Di, di, di... Ay, ya, ya, ya... Adelante, pero yo no entigo. Adelante. ¡Ecosuegos, ven! Media vuelta, ¿eh? Media vuelta. Eso es una vuelta completa, nomás media calle. Media vuelta, ¿eh? Movimiento, bailando, bailemos salsa. No sé si no cante, pero cansa de bailar.